La principal vía de acceso a la entrada al distrito de Chapaja se ha convertido en un peligro para los conductores de vehículos menores y mayores. La misma presenta un deterioro evidente. La señora Daisy Karina Acuña Pinchi, moradora del lugar, indicó que este problema no es reciente. Hace un año empezó a hundirse una parte y luego en otro sector. Hace un hundimiento y hace un buen tiempo que tiene. Más bien hacerles un llamado a todas las autoridades que son provinciales, que es el Ministerio de Transporte, y acá las autoridades locales que no se preocupan de mirar los daños que está habiendo en el pueblo, que se preocupen por ese tramo, porque es una zona principal, que los carros de abajo y de arriba, de los costados, siempre salen por esa vía. Y Puyera, al coccionar cualquier rato un accidente, por desvío del hundimiento, pueden atropechar a cualquier persona, no solamente a un anciano, a un niño. Y es, sí, porque esa es una parte donde los niños van y entran, es un jardín, un colegio inicial. La moradora refirió que también corren peligro los niños del jardín, que cruzan la calle todos los días en tiempo de clases. Sí, ahí está cerca del colegio inicial, está la comisaría de la policía, pues ahí está, ni ellos todavía están, ni siquiera ellos de autoridad dan sus quejas, o se dan su tiempo para ahí poner que en la municipalidad que algo está sucediendo. Pues no se dan cuenta, todos están sentados en sus laureles, viendo otras cosas que preocupan por su pueblo. Señora, este hundimiento que se está dando, no es de reciente, es de varios tiempos atrás, ya está, ya más o menos un año atrás ya. ¿Y el alcalde no hace ningún problema? El alcalde no se preocupa por su pueblo, sino por sí mismo. ¿Está buscando su bienestar propio? Exactamente, él lo que se preocupa es por sus beneficios, sus propiedades propias de él, que tiene acceso a sus jundos, de esas carreteras él se preocupa, por la carretera que beneficia a todos los transportistas, no. La preocupada moradora señaló que las autoridades de su distrito se deben de preocupar y reparar esta calle, antes que se siga deteriorando más. No quiere decir nada, nadie quiere hablar, todos callan, no sé a qué se debe, pero yo sí no tengo nada que callar ante nadie, con nada, de nada. Finalmente, el llamado de repente a las autoridades competentes para que den solución. Sí, es un llamado a todas las autoridades locales, porque las autoridades locales son los que deben velar por las cosas que están pasando acá en el local.